¡Familia, buen día nuevamente! ¡Familia, bonjour a nuevo! ¡Qué bueno volverlos a ver y todos sonriendo! ¡Están así como que recién cargados de las pilas! ¡Tos bien souriants, avec las pilas bien chargadas! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Me gusta! ¡J'aime bien! ¿Saben hoy? ¿Vos saben, hoy? Quiero que vayamos a Lucas J'aimerais qu'on aille a Luc Capítulo 6 Chapitre 6 Versículo 46 Luc 6, versículo 46 Porque hoy quisiera comenzar con este pequeño versículo Parce que aujourd'hui j'aimerais commencer avec ce petit versículo Para que podamos entender Para que podamos entender A donde nos va llevar el Señor O va nos emmener el Señor Hoy, lamentablemente, no tenemos las pantallas Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas les écrans Es nuestro combate de todos los domingos C'est nuestro combate de tous les dimanches Pero seguimos alabando al Señor Seguimos bendiciendo al Señor Nous continuons a bénir al Señor Gracias a Dios te damos Nous te remercions, Dieu ¿Vos saben, Lucas 6, versículo 46 Dice ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces lo que yo digo? ¿Saben, este versículo esta semana Me llegó así como que por azar? ¿Vos saben, este versículo Il arrivait a moi, on va dire, Comme ça, par azar Pero con el Señor nada es por azar Y habíamos dicho que íbamos a terminar De hablar de la obediencia, ¿verdad? Y la semana pasada dijimos Que ya habíamos terminado De hablar de obediencia Y la semana pasada On avait dit Que ya terminamos de hablar de obediencia Porque esto pareciera Que habla de obediencia Porque me llamas ¿Por qué me llamas Señor, Señor Señor, Señor Y no haces Y no haces Y no haces Lo que yo digo que debes de hacer Ce que yo te digo que debes de hacer Pero yo no me quiero detener Mais yo no me quiero detener En la segunda parte del versículo Y no haces lo que yo digo Que tú no haces lo que yo digo ¿Te caíste? ¿Te es tombé? Ah, sumisión, no, no, no Puede darse a entender Que es obediencia, sumisión Pero quiero que nos detengamos En el principio Porque en el principio Dios hizo grandes cosas Car dans el principio El Señor ha hecho de grandes cosas Y en este inicio Principio del versículo Y en este principio De versículo Hay una gran cosa Que el Señor hoy nos quiere mostrar Y hay una gran cosa Que el Señor Añecer nos mostrar ¿Por qué me llame Señor, Señor? ¿Por qué me llame Señor, Señor? ¿Por qué llamamos Señor a Dios? porque es normal porque él es el que decide todo porque es el maestro porque no te oigo, disculpe ah, porque él es mi dueño por reconocimiento por lo que es saben todo lo que estamos diciendo es correcto nuestro Dios, el Señor es nuestro maestro es quien decide es el que decide es a quien debemos estar sumis es a quien debemos estar sumis él es nuestro Señor porque nos compró por precio de sangre pero siempre tenemos una excusa o un argumento o una verdad o una verdad de por qué llamarle Señor, Señor pero no tenemos el enfoque completo porque le tenemos que decir Señor, Señor de por qué nos debemos le decir Señor, Señor porque si yo me detengo que tengo que ser sumis que yo me la tengo que calar que yo me la tengo que calar yo no tengo derecho a más pero el Señor pero el Señor quiere que entendamos ¿cuál es el amplio el amplio lo largo lo largo lo alto lo alto lo profundo lo profundo de él de su amor de su amor de su existencia de sus motivos de sus razones para él ser el maestro por habernos comprado por qué tengo que estar sumis a él por qué tengo que obedecerle por qué tengo que obedecerle Señor Señor por favor que esta palabra hoy tú la hagas llegar a nuestro corazón Señor que s'il te plaide esta palabra tú la fases arriver en nuestro corazón Señor que tu Espíritu Santo hoy la marque Señor que tu Espíritu Santo hoy la marque Señor porque queremos empezar desde el principio a partir de hoy Señor queremos regresar al principio a partir de hoy nosotros queremos regresar al principio para entenderte y conocerte y te conocerte ¿saben? el Señor le reclamaba a la gente a reprochado a la gente le decía a la gente y decía a la gente no te creas muy importante por lo que tienes no te creas muy importante por lo que tienes no te creas importante por lo que sabes o lo que eres no te creas importante por tu fuerza sino empiezas a sentir importante en esto en entenderme y conocerme desde el principio pero essaye de te sentir importante en esto de me comprender y me conocerte desde el principio y hoy el Señor quiere y hoy el Señor quiere que entendamos qu'on puisse comprender quien es verdaderamente Dios quien es verdaderamente Dios porque el día amén el día que tengamos una visión clara de Dios nuestra vida cambiará nuestra vida cambiará Dios no es el Maestro la religión las relaciones no es la Iglesia no es la Iglesia es algo que va más allá de nuestra mentalidad de nuestra comprensión humana de nuestra comprensión humana y hoy quiero que nosotros y hoy quiero que nosotros volemos y hoy quiero que nosotros volamos que montemos de nivel que nos podamos montar un grado de nivel porque cuando nosotros llegamos a montar ese nivel y estamos cerca del trono de Dios y le digamos al Señor 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 y que nos podamos decir al Señor 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 Él no nos va a decir por qué me dices Señor Él no nos dirá por qué me dices Señor Señor Él nos va a decir ven hijo amado ven mon Fils aimé entre a mi gozo entre a mi gozo entre a mi gozo entre a mi gozo no porque yo soy tu maestro no porque yo soy tu maestro no porque pagué un precio en la cruz no porque pagué un precio en la cruz que son verdades car ça c'est des vérités pero son pequeñas verdades de interés le llamaríamos Señor Señor si no eres nuestro maestro le llamaríamos Señor Señor s'il n'était pas nuestro maestro le llamaríamos Señor Señor a Dios on l'appellerait Señor Señor a Dios porque en algún momento de su vida se va a quedar en silencio y no nos va a decir que hagamos nada porque en un momento en un momento en un momento en un momento resta en silencio y no nos dira rien de ce que no nos va a decir on le diría Señor Señor si no nos dañe no nos dañe de bendición les diríamos Señor Señor si el nos permite caminar por medio de las aguas del fuego de valles de muerte ¿por qué no nos dañe por qué le llamamos Señor 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 hoy le pido hoy le pido al Espíritu Santo aujourd'hui le pido al Espíritu Santo que tanto a ustedes como a mí que aussi bien a vos qu'a moi que nos permita entrar en el gozo en el reposo de Dios y nos permita de rentrer dans la joie et le repos de Dios y entender la extensa significación y comprendra la significación extensa de la palabra Señor de la palabra du mot Señor quiero que vayamos a Hebreos 1.1 j'aimerais qu'on aille a Hebreos 1.1 y aquí vamos a conseguir 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 los motivos los motivos les raisons a donde quiero llegar o yo veux en arriver lo voy a leer yo primero en español y después Samantha en francés je vais le lire en español y después Samantha en francés Dios habiendo hablado mucho muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de la misma sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de un nombre bien plus remarquable en coer que el leur ¿por qué me llaman Señor, Señor ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿por qué me llaman en que Dios realmente tiene Él anhela desesperadamente que tú y yo salgamos de aquí con una visión renovada. No es bueno que sigamos siendo zombies espirituales tú y yo. Venir a la iglesia cada domingo y salir de la misma manera como venimos. Y todavía tener los mismos problemas existenciales en nosotros. Creer o no creer. Creer o no creer. Eso es la cuestión. ¿Por qué llamamos Señor, Señor? ¿Sabes aquí la palabra dice que Dios antes hablaba por medio de los profetas a los padres de nosotros? Él hablaba a través de los profetas a los padres de nosotros. Y él tenía cuidado especial. Y él tenía un soin especial. De que todo se lo comunicaba a su creación. Que él comunicaba todo a su creación. Y quiero que hoy empecemos a ver a un Dios siempre interesado en hablar, en comunicar, en buscarnos. Y yo quería que nos veamos hoy a ese Dios que es siempre interesado a nos hablar, a nos comunicar, a tener una relación íntima con nosotros. A ver una relación íntima con nosotros. A entenderle de sus planes. A ver si es que Dios nos ha amado. Dios nos ha amado. Dios siempre nos ha anhelado. Dios nos ha anhelado. Dios nos ha anhelado. y el hecho que en la religión vemos que Dios hablaba así y el hecho que en la religión vemos que Dios hablaba así porque cuando vivimos por religión decimos que Dios hablaba antes pero ahorita no dice en el versículo 2 y dice que en el versículo 2 en estos últimos días en estos días yo no sé qué año naciste tú pero de dos mil y pico de años para acá Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo ¿por qué le decimos Señor, Señor? ¿nos hemos detenido realmente a conocer a Jesús? porque hubo algo que en Dios impactó de tal manera porque hubo algo que en Dios impactó de tal manera que Él cambió la manera de hablarle a la humanidad antes le hablaba por medio de los profetas pero decidió en un momento y dijo basta de ahora en adelante hablo por medio de Jesús y él a decidió a un momento y él decidió a un momento de decir basta ahora yo voy a hablar a través de Jesús ¿por qué le llamamos Señor, Señor, Señor? ¿por qué le llamamos Señor, Señor? venimos por el quien tenemos que obedecer ¿pero por qué le decimos Señor, Señor? ¿por qué le llamamos Señor, Señor? ¿saben? aquí empieza Dios a marcar una diferencia a marcar una diferencia abismal 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 en nuestro conocimiento con Dios con nuestro conocimiento con Dios con nuestro conocimiento con Dios a este Jesús Cristo a este Jesús Cristo el Hijo el Fils constituyó il a constitué heredero héritier de todo de todo y por quien a sí mismo y por quien a sí mismo hizo el Universo el Universo ¿saben? aquí ya Dios nos empieza a mostrar que Jesús es el centro de todo es el centro de todo y aquí Dios ya nos comienza a mostrar y aquí Dios ya nos comienza a mostrar que si tú y yo no gravitamos que si tú y yo no gravitamos alrededor de Jesucristo autour de Jesucristo Jesús siempre nos va a decir ¿por qué me llamas Señor, Señor? Jesús nos dira y nos decimos cristianos y nos decimos cristianos y nos decimos cristianos heredero de todo heredero de todo Muchos de nosotros cuando nos conseguimos con artistas o personas importantes así cuando ustedes se consiguen conmigo o de personas importantes como cuando se encuentran conmigo yo soy alguien importante Muchos se admiren Muchos les rendimos respeto Muchos les rendimos respeto Si o no A muchos les ponemos las alfombras rojas A muchos les damos los mejores lugares en nuestras mesas A muchos les ponemos los mejores obsequios Porque usted se imagina que este pobre niña mía en diciembre no reciba su regalo su iPhone Porque usted se imagina que mi pobre chica no recibe su mejor un iPhone Pero al heredero de todo Pero al heredero de todo Al Señor de señores Al Señor de señores Al Rey de reyes Al Rey de reyes Al Rey de reyes Y esta declaración Y a ti y a mí también Y a ti y a mí también Y a ti y a mí también Más proyectos Y me dejamos siempre afuera Y nos dejamos siempre afuera Y nos dejamos siempre afuera Si realmente no se conoce nada de Lui. Dice el versículo 3. El versículo 3 dice. El cual. El cual. Tradúce-melo literalmente, no te preocupes. El cual. Saben este cual. Esta palabra que hace este enlace con el versículo que viene. Este enlace con el versículo que viene. Esta dando una calidad de importancia súper especial. De quien venimos hablando. De quien venimos hablando. Porque estamos diciendo algo de Lui. Que es el centro del Universo. Que es el centro del Universo. Que podría parecer que Lui acaba todo. Y podría creer que ahí todo se terminó. Mis famíes. Quiero que abran sus oídos ahora. Que pongan atención en espíritu a mi cuerpo. Y que pongan atención en espíritu a mi cuerpo. Porque hoy el Espíritu Santo. Car hoy el Espíritu Santo. Va abrir nuestros ojos. Ouvrira nuestros ojos. ¿Se acuerdan de la primera canción? ¿Vos rappelez la primera canción? Abre mis ojos, oh Cristo. Ouvre mis ojos, oh Cristo. Necesitamos ver. Necesitamos ver. Necesitamos ver. Necesitamos dejar de ser ciegos espirituales. Nos hemos besoin de no plus être aveugles espirituales. ¿El cual? ¿Lequel? Siendo el resplandor de su gloria. A través. Tradúcemelo literalmente, por favor. ¿El cual? ¿Lequel? Siendo el resplandor de su gloria. En étant la resplandor. Leclerc. 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 De sa gloria. La lumière. De sa gloria. ¿Saben? ¿Vos saben? Este heredero. C'heritier. C'heritier. El centro del universo. Le centro del universo. El motivo por el cual tú y yo fuimos creados. La razón por la cual tú y yo fuimos creados. Dios está diciendo ahora. Dios dice ahora. Que es el resplandeur de la gloria de Dios. Que es la splendeur de la gloria de Dios. Familia, abramos nuestra mente. Famille, ouvrons notre tête. Notre esprit. Jésus-Christ. Es el resplandeur. De la gloria. La splendeur de la gloria. De Dios. De Dios. ¿Por qué llamamos Señor, Señor? ¿Por qué llamamos Señor, Señor? Y siempre vivimos en la tiniebla. Y on vit toujours dans les ténèbres. Vivimos en las dudas. Nous vivons dans les doutes. En los combates. Dans les combats. Y ese Jesucristo que es el heredero, el centro de la creación, la causa del universo, Y ese Jesucristo que es el heredero, la causa, el centro de la creación, la gloria de Dios, Daniela. Es la splendeur de la gloria de Dios, Daniela. Y si él es el resplandeur. Y si es la splendeur. Y en mi vida no hay oscuridad. Dans mi vida no hay oscuridad. Basta que tomes la luz, dice la palabra de Dios. Il suffit de prendre la lumière, dice la palabra de Dios. Que está bajo el almud. Que está bajo el almud. En la mesita de noche, no sé cómo se llama. Que es justo en dessous de la table de chevet. La tenemos escondida allá abajo. Ella es justo ahí, cachada. En nuestro trabajo, lo tenemos escondido. Y nuestro trabajo, lo tenemos escondido. En nuestros colegios, universidades, lo tenemos escondido. En nuestros escuelos, en nuestras universidades, lo tenemos escondido. En nuestras relaciones familiares y personales, lo tenemos escondido. La obscuridad se va, la tristeza avanza, se vuelve alegría, la muerte vuelve vida. La muerte vuelve vida. Las dudas se vuelven verdades. Y se acaba el tormento. Y se acaba el tormento. ¿Quieres acabar con un cuarto oscuro? ¿Quieres acabar con un cuarto oscuro? Arrêter, acabar, terminar. Finir, tu veux en finir avec une chambre obscure. Alors, juste allume la lumière. No, 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 no. No, 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 no. En el principio. En el principio. En el principio. Dios creó. Dios creó. Y Dios puso la luz. En medio de nuestras tinieblas. En medio de nuestras tinieblas. ¿Por qué llamamos Señor, Señor? ¿Por qué llamamos Señor, Señor? Y desde el principio de la creación nos estamos burlando de Dios. Y desde el principio de la creación nos estamos burlando de Dios. No hemos entendido. No hemos entendido. No hemos entendido. Qu'Él es el heredero. Qu'Él es l'héritier. El centro del universo. Le centro de l'univers. El resplandeur de la gloria de Dios. La splendeur de la gloria de Dios. ¡Guau! Mira esto aquí. Cuando mi esposa me lo leyó esta semana. ¡Guau! Y esto aquí. Cuando mi esposa me lo leyó esta semana. Me voló los tapones. ¡Guau! Ça me hizo volar. Me hizo volar. Me hizo exploser les... Les pensées. Les pensées. Y es la imagen misma de su sustancia. Y es la imagen misma de su sustancia. ¡Guau! ¡Guau! ¿Por qué llamamos Señor, Señor? ¿Por qué llamamos Señor, Señor? Y no entendemos cuál es la sustancia de Dios. Y no entendemos cuál es la sustancia de Dios. No entendemos quién es Dios. No entendemos quién es Dios. Porque no entendemos quién es Jesús. Porque si queremos conocer al Padre, Es suficiente conocer al Hijo. Es suficiente de conocer al Hijo. El que me conoce a mí. Celui que me conoce a mí. Conoce al Padre. Conoce al Padre. Jesús. Jesús. El heredero. L'héritier. El centro de l'univers. El centro de la gloria. La splendeur de la gloria. Es la imagen. C'est l'image. De la sustancia de Dios. De la sustancia de Dios. ¿Por qué llamamos? ¿Por qué llamamos? ¿Por qué llamamos? Señor, Señor. Señor, Señor. Muchos de nosotros seguimos jugando. 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 y le llamamos Señor, Señor. Y Dios nos dice ¿Por qué me llames Señor, Señor? Y Dios nos dice ¿Por qué me llames Señor, Señor? Él dice que esta sustancia que es la misma imagen de Dios que es su resplandeur que es su resplandeur que es el centro de la Unión que es el centro de la Unión que es el heredero de todo que es el heredero de todo y es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder de su poder Wow Seguimos metiéndonos en agua profunda porque no es con el poder porque no es con el poder de su palabra de su palabra Fíjense que la Biblia dice con la palabra de su poder de su poder Cada palabra de Jesús que nos ha dejado que nos ha dejado está llena de poder y es remplida de poder No hay poder en la palabra de Dios Es la palabra que viene llena de poder de Dios No hay poder en la palabra de Dios Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios que es remplida de poder de Dios Con la palabra de su poder Y Él es quien sustenta todo Y Él es el que sustenta todo Tus amigos Tus amigos Tus problemas Tus problemas Tus finanzas Tus finanzas Tus salud Tu vida Tus estudios Tus estudios Tus estudios Tus igles Ton iglesia Y nosotros queremos seguir diciéndole Señor 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 Y queremos nosotros ordenarle a Dios Todo lo que deseamos Que Él haga de nosotros Todo lo que deseamos Que Él haga de nosotros Que Él haga de nosotros Fais de mí un siervo Fais de mí un siervo Bendice-me Bénis-me Transforme la cuaima de mi esposa Transforme la guipère de mi esposa Transforme esta ciudad Transforme cette ville Señor Hágalé Señor A l'effet Señor Dinero Señor Argent Señor Señor Y arriba en el cielo Dios está Y en haut En el cielo El Señor Él es ahí ¿Por qué me llames Señor, Señor ¿Por qué me llames Señor, Señor? No has entendido El centro del asunto Tu n'as pas compris El centro De las cosas Y a veces Y a veces Por no conocer Dios A cause de no Puede ser Que Dios Nos haya escogido A nosotros Il se peut Que Dios Nos ait choisi Nous Para que termináramos Como Juan El Bautista Pour qu'on finisse Comme Jean Le Baptiste Décapitado Décapité ¿Por qué me llames Señor, Señor Julián? ¿Por qué me llames Señor, Señor Julián? Julián A veces Necesitamos Ser Decapitados Parfois On a besoin D'être Décapité ¿Dejará de ser Dios Señor Porque perdamos La cabeza? ¿Vous croyez Que si On perd La tête Dieu Cessera D'être Un Dieu Ou Un Seigneur? Probablemente Muchos De nosotros Probablemente Beaucoup D'entre Nous Seremos Como Juan Nous Serons Comme Des gens Pas Exilés Mais Peut-être Refugiés Dans D'autres Pays Ou Bien Étrangers Et Pérégrins Dans Pérégrins Je ne sais plus Jamais le dire Dans D'autres Pays Et Dieu Seguira Siendo Dios Para Nos Et Dieu Ce sera D'être Toujours Un Dieu Pour Nous Même Si On Vite Au Milieu De Circunstances Adverses Dans Nos Vies Pourquoi L'appelons Nous Seigneur 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 Et Maintenant Oui Je vais Venir A Tout Ce Qu'on A D Nous Si Je Comprends Que Seigneur Para Mi Que Le Seigneur Pour Moi C'est Notre Seigneur Que Il Es Le Due Qu'il Il A Qui On Appartient Et Que Nous On N'est Césaire Ses Esclaves Oui C'est Bien Mais Il 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 Enseigner Qu'il Va Il Nos Enseigner Et Que Nous A Besoin D' Apprendre Que Il Va Orden Et Nos Tend Que Obedecer Et Que Nous De Obedecer Nous De Entender Que Comme Un Bon Père Il Va Dar Il Va Nos Donner Mais Va Aussi Nous Enlever Pour Discipliner Et Nous Devons Aussi Comprendre Que Quand On Sera Têtu Le Seigneur Va Nous Corriger Avec Le Bâton Et Ça Nous Fera Mal Mais Il Le Fera Par Amour Tout Comme Le Fait Un Bon Pastor Avec Ses Brebis Pour Les Ramener A Nouveau Dans Le Troupeau Pourquoi Nous Appelons Seigneur Seigneur Et Vous Avez Ce Jésus Christ Le Co-Héritier Pardon L'Héritier Le Centre De La Création Le Splendor Et J'aimerais Que Vous Fassiez Ce Schéma Mentale S'il Vous Plait Jésus Christ L'Héritier Le Centre De L'Univers Le Centre De L'Univers La Splendeur De La Gloire De Dieu L'Image En Substance De Dieu Et Celui Qui Soutient Tout Par La Par Par La La Par La Par Il A Réalisé Un Grand Miracle Dans Nos Vies Pourquoi Tu M'appelles Seigneur Seigneur Et Tu N'as Pas Fini De Purifier Ta Vie Par Médio De Jésus Christ Tous Les Jours Nous Avons L'excuse Parfaite Pour Pécher Le Monde M'a Fait Comme Ça Moi Je N'ai Pas D'argent Je suis Un Pauvre Malheureux Le Pasteur Je L'aime Pas Tengo Tengo Cambiar D'iglesia Je Dois Changer D'Eglise Pourquoi Seigneur 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 Et On Ne Permet Pas Qu'il Purifie Nos Pechés Est Juste Que Todavia Sigamos Peleando Con El Pecado Hoy En D'est Juste Que Continu A Pecher A Se Battre Avec Le Peché Encore De Nos Jours Et Ce C'est Pas De Nouveau Pechés C'est Le Peché Qui Se Repète Et Se Repète Et Se Repète Quand On Devríamos Ir Crescendo En Estatura Al Alcanzar La Glorie La Talla La Plenitude De Cristo Quand On Devrait Plutôt Grandir En Statue Pour Atteindre La Gloire Et La Plenitude De Christ Quand Le Seigneur Nos Tiene Que Dar Cosas Grandes Especiales Espirituales Nos Tiene Que Revelar Cosas Maravillosas Que Ojo No Ha Visto Quand Le Seigneur Do Nos Donner De Grandes Choses Spirituelles De Grandes Choses Que Nos Y N' On Pas En Vue Et Là Le Seigneur Do En Donner Un Biberon De Le Spirituelle Parce Qu'on A Des Différences Les Un Avec Les Autres Des Rancunes Des Des Doutes Des Luttes Et Llevamos Nuestra Vida Et Emmène Notre Vie Et On Lui Dice Seigneur Seigneur Pourquoi Nous L'appelons Seigneur Seigneur Ce Jésus Christ C'est Le Même A Qui Nous Un J Nos Vamos En Contrar En Cielos Avec Qui Nous Un J On Se Retrouvera Dans Le Ciel Je vais Le Redire Ce même Jésus Christ C'est le même Jésus Christ Qu'un jour On Retrouvera Dans Le Ciel Amen Et Une fois Qu'on Sera Devant Sa Présence Il N'y aura Plus D' Excuses Il Il N'y aura Plus De Temps Ce Qui Restera C'est De L'adorer Et Lui Dire Enfin Je Te Voix Mais Ici Sur La Terre Pourquoi L'appelons Seigneur 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 Et On Ne Le Conne Pas Parce Que Pour Que Ce Et Et Jésus Te Voix Direct Direct Dans Les Y Se Connect Cont Il Se Connect Avec Toi Et Il Conne Tra Déjà Toute Ta Vie Et Il Te Dira Rentre Dans La Joie De Ton Seigneur Parce Que Dans Le Peu Tu As Et Fid Mais Pour Que Ça Puisse Arriver Là Haut Pourquoi Ici Sur Terre On L'appelle Seigneur Seigneur Et On Revient Au Verset De Luc Et Vous Ne Faites Pas Ce Que Je Dis Et Vous Ne Me Connaissez Pas Vous Ne Me Servez Pas Vous Ne M Aimez Pas Vous Ne Regardez Pas Et Vous Faites Rien Pour Mes Intérêts Les Dado Don Je Vous Don Des Don Des Talents Los Tenemos Escondidos Et Ils Sont Là Cachés Parce Que C'est Mieux De Faire D'autres Choses Dans Le Monde Il Nous A Don Des Responsabilités Des Frères De La Famille Des Ciudades Et Des Ville Et Des Pays Et On Se Préoccupe Dans Nos Propres Vanités Et Désir C'est Pour Ça Que Le Seigneur Nous Dis Pourquoi Vous M'appelez Seigneur 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 De Nous Enseigner Aujourd' Seigneur A Ouvrir Nos E Spirituels A Entenderte A Te Comprendre A Conno Certe A Te Conna Enseigne Seigneur Enseigne Moi Seigneur A Voir Avec Tes E Seigne Enseigne Moi Seigneur A Marcher Par Tes Chemins Enseigne Seigne Enseigne Moi Seigneur A Parler Avec Tes Parole Et Enseigne Moi Seigneur A Sentir Ce Que Tu Sends Enseigne Moi Seigne La Grandeur Et La Splendeur Du Fils De Dieu De L'Héritier Du Centre De L'Univers Enseigne Moi Seigne A Voir La Splendeur Enseigne Moi Seigne Sa Gloire Enseigne Enseigne Moi Seigne A A Voir L'image De Ta Propre Substance Dieu Et Enseigne Moi Seigne A Comprendre Que C'est Lui Qui Soutient Tout Ce Que Soutre Dans La Ville Hier Aujourd'hui Et Demain Avec La Parole De Son Pouvoir Enseigne Moi Seigne A Purificar Mi Vida A Purifier Ma Vida De Tout Pecado De Tout Peché Par Lequel Il Est Mort Sur La Croix Pour Qu'un jour Dieu En Haut Dans Les Cieux Je Puisse Voir Ta Gloire Quand Je Sois A Côté De La Majesté Et Tous Juntos Ensemble Nous Pourrons Te Dire Sain 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 Et Le Seigneur Dignes De Toute Louange Et De Toute Gloire En Nom De Jésus Nous avons Prié Amen 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 Pourquoi Nous Appelons Seigneur Seigneur Partons Aujourd'hui Avec Cette Réflexion Et Notre Vie Changera Voyons Réellement Le Christ De La Gloire Voyons Réellement Sa Préexistence Dans Nos Vies Et Notre Vie Changera Amen Famille La Vida Christiana Est Facile La Vie Chrétienne Est Facile N'oubliez Pas En Christ Jésus J'espère Vous Voir Dimanche Prochain Que Dieu Vous Bénisse Je vous aime Jésus Je Gracias.